Hola y bienvenidos a Receta Cubana, hoy haremos empanadas de plátano, una receta sencilla pero llena de sabor y con una combinación increíble, comenzamos Aquí tengo plátanos maduros porque haré estas empanadas de plátano maduro, me gusta mucho más el sabor de estos para combinarlos con carne o picadillo Aunque puedes hacer estas empanadas con plátano verde también, no hay problema Ahora no es necesario pelar los plátanos, solo vamos a picar los extremos y lo cortaremos a la mitad o en 3 porciones, como prefieras Una vez listo lo cocinamos en agua hirviendo durante 10 minutos Mientras tanto preparamos un picadillo que será el relleno de nuestras empanadas de plátano maduro Para hacerlo picamos cebolla Pimiento Y también trituramos unos dientes de ajo En una sartén con aceite caliente sofreímos por 5 minutos a fuego medio bajo la cebolla, el pimiento y el ajo Hasta que la cebolla se note algo transparente y el pimiento esté más suave Pero teniendo mucho cuidado de no quemar el ajo Pasados los 5 minutos agregamos el picadillo y removemos bien mientras se cocina Sazonamos con sal y pimienta También agregaremos orégano y paprika o pimentón dulce Y al gusto combino Yo no lo he hecho, pero sí que combina muy bien con estos sabores El relleno de las empanadas de plátano macho casi está listo Aún tenemos que agregar puré de tomate y dejar cocinar por otros 5 u 8 minutos Rectifica el punto de sal y retira del fuego Vamos a reservar el picadillo para terminar de preparar nuestras empanadas de plátano maduro Terminado el tiempo de cocción vamos a retirar los plátanos del agua Dejamos que se enfríen por unos segundos porque al manipularlos podemos quemarnos y con mucho cuidado retiramos la cáscara Lo siguiente que haremos será reducir el plátano a puré Con ayuda de un tenedor es muy simple A continuación sazonamos con sal Mezclamos con harina Y luego añadimos algún sazón que acentuará el sabor Yo he utilizado perejil y ajo, pero puedes incluir el condimento de tu preferencia en este caso, el que más te guste Es turno de mezclar todo muy bien para que se integren los ingredientes Y mientras lo hago, coméntame, ¿qué sazón le agregarías tú a estas empanadas de plátano? Muy bien, para darle la forma a nuestras empanadas de plátano vamos a usar un papel film Cogemos una porción de masa Cubrimos para evitar que se pegue y aplastamos Luego de esto vamos a agregar el relleno Que por cierto, no debe ser mucho para que no se desborde en el siguiente paso Y con ayuda del mismo papel film vamos a doblar y sellar las empanadas Freímos un par de minutos solamente en aceite caliente Y cuando estén así de doradas retiramos Estas empanadas de plátano con carne molida son una delicia Por aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para que las prepares y disfrutes cuanto antes Hasta la próxima semana familia, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!